Rosy, te hago una pregunta. ¿Vos sentías que te ibas el domingo? Siempre. O sea, casi segura que no, pero porque realmente era una placa de muchas personas. Y aparte vos venías de salir primero a todas las placas. ¿Sabes? Me da una cosa cuando me decían, ahora salís vos. En hoy, basta. Sale Rosy. Basta. Basta, chicos, o sea, me la están reseteando, o sea, no salgo más. Y cuando me di... Aparte es re incómodo que digan, ahora salís vos, sacan otro nombre. No, era horrible, chicos, era horrible, les juro. Y iban pasando los nombres, no salían, no salían, no salían, no salían. ¿En cuál dijiste? Cagué. Y ya cuando vi Florencia, Catalina, dije, cuando estuve más o menos con Catalina, yo ya sentía que me iba. Y no entendía el por qué, decía, ¿qué hice? ¿Por qué me quieren sacar de esta casa que estoy tan bien y tan feliz? Yo me quería quedar. Mal.